Mi cocote, mi cocote Añebre para ni mabote, mi cocote Cuentando bandi cremonga, te quiso y ño ñope Ongafunga, no se mea unepillano, se va a bocote Ongafunga, se zingando, gushirín, le pillano, la y to tope Ay, para ni maboco, para ni maboco Ay, para ni maboco, para ni maboco Ay, para ni maboco Ay, para ni maboco Ay, para ni maboco Ay, para ni maboco Ay Kwa kongamak, ese kongen musko nondo Nungote na bantana bau 3, ice cream mgane, guziwi, portones Masi piye kamirini la bantana, su ni tripa, bangi, shang elepthones Ay, a chai santi mani, you won't give me mani A make open on, guzani, singan Uno yesen baile Ay, 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 ay Gracias.